Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a decir todo lo que tienes que estudiar si vas a rotar por medicina interna. Así que pues, vamos a comenzar. Justamente en esas fechas que te estoy grabando esto, estoy rotando por medicina interna. Mis prácticas de enfermería por medicina interna. Y es que medicina interna es una unidad muy, muy completa y muy compleja. ¿Por qué? Porque aquí te vas a enfrentar a muchas patologías y también a muchas técnicas y muchas acciones que sí son un poco globalizadas, ¿ok? Van de muchos ámbitos. Así que pues, en este vídeo te voy a traer un temario para que tú estudies previamente y así no te agarren desprevenido y te pregunten cosas que no sepas. Así que pues, vamos a comenzar. Signos vitales. En todas las unidades tienes que ir midiendo signos vitales y tienes que seguirlas repasando. Y aquí en medicina interna es muy completo todo. Entonces, los siguientes signos vitales tienes que ir repasando. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, el llenado capilar te lo piden sí o sí, ¿ok? Llenado capilar. También la temperatura corporal, la presión arterial media, que por cierto, esta ya te la expliqué en mi vídeo de 101 cosas que tienes que estudiar si es que vas a rotar por urgencias. Entonces, la presión arterial media es súper importante. El peso, la talla y la glicemia capilar son 10, 11 cosas que sí tienes que estar repasando constantemente. Sobre todo, cómo medir una glicemia capilar, ¿ok? Entonces, para medir la glicemia capilar debes estudiar los tipos de glucómetros que hay en el mercado, sobre todo algunas marcas que llegan a ocupar en tu servicio. Los tipos de tiras, muy importante, cómo utilizar una lanceta, cómo utilizar la pistolita de glucómetro y cómo realizar la glucometría. Es decir, cómo tomar una glicemia capilar. Yo ya tengo vídeos sobre eso en mi canal y por si quieres, por ahí, iniciar. La hoja de enfermería, muy importante. Te lo voy a seguir diciendo en todo este tipo de vídeos. La hoja de enfermería es tu mejor amiga. Este te va a ayudar y te va a decir todo. Qué medicamentos tiene el paciente, qué medicamentos se le tienen que administrar, qué técnicas se le tienen que realizar, cuáles son los datos del paciente, las escalas. Ahí viene todo, 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 todo. Y de hecho, ahí tienes que hacer tu nota de enfermería. Entonces, tu hoja de enfermería la tienes que estudiar perfectamente. Y si no te la sabes, también repasa con vídeos. Yo aquí en mi canal también te tengo vídeos de cómo realizar una nota de enfermería y cómo llenar la hoja de enfermería. ¿Va? La técnica Svar Saer, ¿ok? Es muy importante esta técnica porque me va a ayudar mucho a tener un control de todo mi paciente y de este control podérselo transferir a una enfermera. Es decir, hacer una entrega de un paciente. En esta técnica Svar va a venir por haber viaturas. Entonces, es de suma, suma importancia que estudies la técnica Saer para poder entregar a un paciente o al menos te lo puedan entregar a ti en medicina interna. Porque ahí como ya es hospitalización, sí tienes que ver la cuestión de qué es lo que le hicieron en la mañana para que le continúes en la tarde y tú, mediante esta técnica, entregas en el turno nocturno. Y sigan con todo esto. Monitorización del paciente, ¿ok? A lo mejor nosotros no vamos a medir signos vitales de forma manual, sobre todo en este tipo de servicios. De igual manera va a depender del hospital en donde tú estés. Pero en la mayor parte de los hospitales van a tener el monitor. Entonces, debes de saber cómo monitorizar a tu paciente, cómo utilizar un oxímetro de pulso, cómo colocar el brazalete de la presión arterial, también cómo colocar los electrodos, cómo colocar los enchufes de los electrodos y cómo utilizar un monitor. En el caso de que sea un poco manual, pues ahí va acompañado con los signos vitales, cómo utilizar un baumanómetro, cómo utilizar un termómetro de mercurio, cómo utilizar un oxímetro de pulso, también cómo puedo medir la frecuencia respiratoria, cómo puedo medir la frecuencia cardíaca y que crezcan todos esos videos. Yo ya te los tengo aquí en mi canal. Ya estás más que listo para, terminando este video, irte a repasar todo eso. Entonces, vela apuntando ahí en una libreta para que vayas viendo, busques en mi canal, todos esos temas para que tú los puedas seguir repasando. Aspiraciones y secreciones. Que por cierto, te debo el video y ya muy pronto te voy a dar un video sobre aspiraciones y secreciones por técnica abierta y técnica cerrada. Pero la aspiración y secreciones se va a generar muchísimo en este tipo de unidades de medicina interna. ¿Por qué? Porque aquí vamos a manejar pacientes ventilados, es decir, con una ventilación mecánica invasiva. Que esta ventilación mecánica invasiva es de suma importancia que tú también sepas utilizar. Entonces, ahí te van otras cosas. Aparte de las aspiraciones y secreciones por técnica abierta y técnica cerrada, necesitas saber qué es un ventilador mecánico, qué es el PIP, ¿ok? Con todos los parámetros de un ventilador mecánico, las partes de un ventilador mecánico, las funciones. Para esto también necesitas identificar patrones respiratorios. Que no es lo mismo que la frecuencia respiratoria, ni tampoco la saturación. Los patrones ya también te los expliqué en un video de este canal. Entonces, para que los vayas a buscar. Y si nos vamos a ir un poquito a la cuestión ventilatoria, para que nosotros podamos colocar una ventilación mecánica, es decir, la podamos nosotros manejar, necesitamos gasometría arterial, gasometría venosa, ahí estudialas. También vamos a estudiar la escala Glasgow, ¿ok? Que en muchas ocasiones, mediante el puntaje, vamos a estar observando si vamos a ventilar o no a nuestro paciente. Regresando un poquito, después de las aspiraciones y secreciones, higiene bucal. Entonces, vamos a estar investigando lavado de dientes, los tipos de soluciones o antisépticos que me van a ayudar a lavar o a realizar una higiene bucal. Por ejemplo, la clorexidina, que ya te di un ejemplo. Y también, cómo podemos fijar una sonda endotraqueal o un catéter endotraqueal, como un tubo endotraqueal, como tú le quieras llamar. Entonces, ya vamos ahí a algunas ciertas cositas. Ahora, si nosotros vamos a colocar una nutrición enteral por medio de una sonda nasogástrica o orogástrica, necesitamos saber cómo realizar una gastroclisis. Los tubos de la gastroclisis, es decir, el número del material y número de las sondas de gastroclisis. Cómo es la técnica de una sonda nasogástrica y una sonda orogástrica. Cómo pasar alimentación enteral directamente por estas sondas. Cómo limpiar esta sonda. Cómo verificar que estamos en estómago. Ahora, nos vamos a la cuestión de los medicamentos. Como en medicina interna, si vamos a estar administrando medicamentos, entonces tienes que estudiar los fármacos que más se ocupan en esa área. Aparte de que estudies estos fármacos, también su forma de administración, su tiempo de vida, sus efectos secundarios, efectos adversos, dosis máximas, dosis mínimas, su índice terapéutico más que nada. ¿Qué tipo de fármacos? Ahora sí, pues va de acuerdo a las patologías que hay en medicina interna. Esta va a ser chamba tuya. ¿Por qué? Porque aquí ya va a depender en cuanto llegues, identifiques qué patologías hay. Entonces, son fármacos que se van repitiendo con todos los pacientes. Entonces, las indicaciones son casi las mismas, pero tu chamba es recordarlo y estudiarlo para que no te pregunte a la norepinefrina, la vasopresina son para pacientes directamente con problemas de hipotensión. Entonces, para poderlos mantener a una presión estable, para subirles la presión arterial y una perfusión. Para eso te sirve la presión arterial media. Es que tienes que ir a ver el video de las cosas que tienes que estudiar en urgencias, porque ahí te expliqué la presión arterial media. Pero pues, terminando el video, lo puedes ir ahí a checar sin ningún problema. Entonces, la preparación de medicamentos, la administración, el registro de los medicamentos, ¿ok? Es muy importante que tengas en cuenta todo esto y los estudies. Cambio de equipos, es decir, cambio de soluciones. ¿A cuánto tiempo? Normalmente, los cambios de soluciones son a 24 horas. Entonces, tiene una solución que a lo mejor era de 100 mililitros. Únicamente se ocuparon 30 mililitros y esa solución ya pasaron 24 horas, ya se caducó, la tienes que cambiar. Entonces, tienes que quitar esa solución. Y como cambiaste el equipo, tienes que membretarlo. Entonces, tienes que saber membretar y estudiar el tipo de membretes para soluciones. Tipo de membretes para medicamentos y también para medicamentos de alto riesgo. Tenemos todo esto, ¿va? Entonces, muy importante todo eso en la cuestión de medicamentos. Tipos de insulina, ¿ok? Te preguntan muchísimo los tipos de insulina. De hecho, en la semana a unas compañeras las hicieron exponer sobre estos temas. Entonces, tipos de insulina, suministración, su pico, su duración, la dosis máxima, la dosis mínima de estos tipos de insulina. ¿Ok? Entonces, de ahí. Transfusión de paquetes. A ti te van a decir, hey, colócale este paquete. Vamos a darle una transfusión de este paquete a este paciente, ¿no? Normalmente con diagnósticos de shock hipovolémico, a lo mejor alguna anemia o algo por el estilo. Pero este paquete vamos a administrarse. Entonces, ¿cómo realizar la punción? ¿Qué vena vas a elegir? ¿Cómo va a ser tu antisepsia? ¿A qué velocidad vamos a estar colocando este paquete eritrocitario? ¿Qué tipo de paquete vamos a estar administrando plaquetas? ¿Vamos a estar administrando plasma? ¿Vamos a estar administrando sangre? Lo que te pidan y manden, tienes que investigarlo. ¿Ok? Contraindicaciones. Y para poder saber eso, grupos sanguíneos. Entonces, investiga grupos sanguíneos. Lo preguntan mucho. Llave de tres vías. Con extensión y sin extensión. También te tengo videos de cómo utilizar este tipo de dispositivos. Si es que vamos a estar administrando dos o más soluciones en un mismo catéter venoso periférico. Pero, como estamos en interna, la mayor parte, si es que todos los pacientes tienen catéter venoso central. Entonces, ¿qué es un catéter venoso central? ¿Cuántos tipos de catéter venoso central tenemos? ¿Cuántos lúmenes tiene cada catéter venoso central? ¿Para qué sirve cada lúmen? ¿En dónde puedo yo tomar muestras de laboratorio? ¿En dónde yo puedo medir la presión venosa central? ¿En dónde yo puedo colocar una nutrición parenteral? ¿En dónde yo voy a estar administrando medicamentos? ¿Aminas? ¿Vasoactivos? Todo eso. Todo lo que tiene que ver con catéter venoso central. ¿Y qué tipo de medicaciones, intervención? ¿Cómo hacer una curación de catéter venoso central? Por ejemplo, ¿cómo realizar una toma muestra sanguínea de un catéter venoso central? Normalmente es en el lúmen proximal, pero hay una técnica. Y esa técnica ya te la traigo en mi canal justamente. Entonces, ahí por ahí, búscala. ¿Cómo heparinizar un catéter? Cuidados de enfermería generales. ¿Cómo dar un baño? De esponja. Hay muchas técnicas. Muchas enfermeras lo hacen de diferente manera. Pero sí investiga la técnica para que la enfermera te diga, ok, lo estás haciendo bien. O podemos realizar esto. Recuerda que la técnica es universal, pero la forma de realizarlo es muy diferente con cada escrito o con cada enfermera. Entonces, vete acostumbrando que de repente vas a bañar de forma diferente a los pacientes porque así es como lo hacen las enfermeras. Pero recuerda que tú debes de hacerlo. Puedes hacerlo de una forma diferente, pero cumpliendo tus objetivos. Equipos de oxigenoterapia, ok. Cándulas nasales, mascarilla, mascarilla con reservorio, Venturi, lo que tú gustes. Pero, pero, ¿a cuántos litros por minuto cada una? ¿Cuál es su FIO2 de cada una? ¿Cuál es su límite de litros por minuto? ¿Y qué concentración de oxígeno te van a estar generando? Como en medicina interna, estamos sacando laboratorios, extracción de muestras sanguíneas. Se mandan al laboratorio, nos dan un resultado. Y estos resultados los tenemos que observar junto con el médico. Apréndete los laboratorios. ¿Qué es lo que abarca una biometría hemática o citometría hemática? ¿Qué es lo que abarca una química sanguínea? Tiempos quirúrgicos, típico cruce. ¿Cómo el ego? ¿Qué es lo que abarca el ego? ¿El examen macroscópico, el microscópico? Todo eso. Ahora, de las cosas que ya identificaste, ¿qué parámetros? ¿Ok? Pero aquí también te voy a dejar doble chamba. ¿Por qué? Porque aparte que vas a ver los parámetros generales en alguna bibliografía, siempre el hospital, su laboratorio va a manejar parámetros diferentes. No muy lejanos de la bibliografía o de la realidad, pero sí van muy diferentes. Entonces, apégate con los laboratorios de tu hospital. Porque la enfermera te pregunta, ¿cuánto de potasio tiene una persona normal? Y tú le dices, no, pues según la bibliografía trae tanto tache y ya te tachan porque no sabes, porque obviamente no coincide con los laboratorios del hospital. Entonces, ten en cuenta de que son parámetros diferentes y es mejor que investigues los parámetros normales. O que los preguntes, no pasa nada. La enfermera no te va a golpear. Esperemos que no. Pero, este, pregunta siempre parámetros de ahí, ¿cuánto? Y velos comparando, porque igual, si tú le preguntas a una enfermera adscrita, a una enfermera que ya trabaja ahí, ¿cuáles son los, por ejemplo, cuánto mide el potasio? La enfermera te va a decir, no, pues va a medir tres, ¿no? Supongamos, eso me supongo. Y vamos con el otro enfermero y el enfermero te dice, no, pues siete. Pero tú leíste que lo normal es 5.7, entonces, a veces sí es un chile mole, pues ole, pero tenemos que sobrevivir con la información que a veces nos dan. Interpretación de la gasometría arterial. Que ese rato te mencioné la gasometría arterial, cómo realizarla, pero aquí vamos a interpretarla, ¿ok? Y spoiler, ahorita en mayo voy a tener una sesión con constancia de valor curricular sobre cómo interpretar una gasometría arterial. Entonces, por si te quieres inscribir, ya te estaré dando más informes directamente en mi canal de difusión de WhatsApp o en Instagram. ¿Cómo realizar curación de heridas? Así de sencillo, porque en medicina interna algunos pacientes vienen también de quirófano, pero son pacientes que tienen que estar, son como críticos estos pacientes. Entonces, curación de heridas, sobre todo posquirúrgicas y también algunas heridas que se hayan realizado como una contusión, un traumatismo, lo que sea que haya referido. Pero la curación de heridas en sí, la curación de heridas abarca de qué materiales vas a ocupar, qué solución antiséptica vas a ocupar, la técnica que vas a ocupar. Las formas de la antisepsia, ya sabes, de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo limpio a lo sucio, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Cuidados de la zona vesical, muy importante. Pero aquí también podemos colocar, por ejemplo, yo ayer hice un cambio de una sonda vesical porque el paciente tenía hematuria. Entonces, cuando hay hematuria, pues ya la sonda vesical, hay una probabilidad de que se coagule la sangre porque tenemos hematuria, es decir, sangre en la orina. Entonces, hay una probabilidad de que la sonda se tape. Entonces, tenemos que cambiar esta sonda. Entonces, el cambio de sonda, cómo tenemos que fijarla, los datos, todo esto. Curación, justamente. Bueno, en la sonda a veces no se hace curación. Ayer yo la realicé, pero todo eso es a valoración. Porque, te repito, como había hematuria, en los genitales teníamos igual sangre. Entonces, yo no sé por qué estos médicos la colocaron de esta manera o que fueron los médicos. Luego te cuento el chisme. O bueno, de rápido. Haz de cuenta que ya llega paciente hacia admisión continua, a urgencias, y le colocaron una sonda. O sea, pero en el ultrasonido, le hicieron un ultrasonido porque el paciente tenía inflamación de próstata. Entonces, le colocaron una sonda de 18 French, grande, y lo lastimaron. Bueno, entonces, de ahí empezó a sangrar mucho y por eso es que llegó a medicina, lo subieron a medicina interna, por la, por la, justamente, por el traumatismo y la hematuria. Y, pues, ayer se le tuvo que cambiar. Y ahí está tu servilleta cambiando todo esto a una nueva, pero para eso a lo mejor tienes que valorar si sí o si no. Y ayer entre el líquido y yo estábamos como de se la cambiamos o no se la cambiamos, pero se le cambió y el paciente esperemos que se encuentre muy bien. Le mando un saludito y, pues, ahí estaremos al pendiente. Los ingresos y los egresos de nuestro paciente, es decir, si vomitó, ¿cuánto? Si sudó, ¿cuánto? Todo esto balance hídrico. Si hizo popi, entonces, ¿cuánto? Si tuvo uresis, ¿cuánto? ¿Cuánto mixionó? Entonces, todo eso lo tenemos que hacer conteo porque hay muchos pacientes con insuficiencia renal. Entonces, el control de líquidos tiene que ser muy estricto. Entonces, ¿por qué ese riñón no puede estar soportando ciertas cantidades de líquidos mayores? Entonces, sí, un control de líquidos estricto mediante balance hídrico en el control de ingresos y egresos. Y, bueno, son algunas cosas que puedes estudiar para medicina interna. La verdad es que el servicio a mí me está gustando mucho. Es un servicio donde me siento cómodo. En sí, es un servicio de hospitalización. A mí me gusta mucho la hospitalización. Me gusta mucho esa rutina de hospitalización. Me siento a gusto. En urgencias sí estábamos más como de aquí para allá, de aquí para allá. Pero en medicina interna me siento muy a gusto. Y más porque ahorita no hay muchos pacientes. Pero esperemos que haya muchos más pacientes para que podamos aprender. Y podamos ahora sí sentir la adrenalina de medicina interna y poder seguir repasando, aprendiendo nuevas cosas y seguir actualizando nuestro conocimiento. Y, bueno, ya les seguiré practicando sobre algunas anécdotas dentro de medicina interna. Ya les platiqué una que otra anécdota de urgencias, pero todavía me estoy guardando algunas anécdotas para el final. Y, pues, ya obviamente en su momento les traeré las de medicina interna que ya van al menos unas 3, 4. Así que, pues, nos estamos viendo. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Estudia mucho, muchísimo, en verdad. Te dejo estos 4 videos. Suscríbete y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos a la próxima!